Hola, hola gente hermosa, muchísimas gracias por darle click una vez más a uno de mis videos. Bueno, pues el día de hoy me encuentro en la segunda parte de aquí de la villa, así que vamos a ir a la iglesia del Tepeyac. Estás en Yauri Vlogs. Y bueno gente hermosa, miren nada más con qué espectáculo vamos a iniciar el recorrido hacia la iglesia que está en el cerro del Tepeyac con esta maravillosa fuente. Miren nada más, perdón, perdón, perdón por moverlos. Con esta maravillosa fuente iniciamos el recorrido hacia la iglesia del Tepeyac. Acá están las escaleras que vamos a subir y esta espectacular fuente lo recibe y nos da la bienvenida. Así que vámonos porque el recorrido es muy cansado. Gracias por ver el video. Vamos, vamos, se acompáñenle. Bueno, pues esta es una de las vistas maravillosas que tiene este cerro del Tepeyac. Así que pues vamos a disfrutar un rato la vista. ¡Gracias! 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 Es hermosa, hemos llegado ya aquí a la iglesia del Tepeyac. Es un recorrido muy pesado. Tienes que subir y subir muchas escaleras. Pero vale la pena ya que llegas a este templo es un ambiente que te llena de tranquilidad. Una vez que ya llegas aquí a la iglesia es algo, un momento como de paz, de tranquilidad. En fin, no tengo palabras. Ustedes tienen que experimentar esta experiencia que yo tuve, afortunadamente. Y bueno, pues aquí también puedes dejar tu vela. Puedes pedir por tu salud, por un familiar, por tu trabajo. En fin, cualquier cosa que tú quieras pedir, aquí puedes dejar tu veladora para que pueda hacerte un milagro. Si lo quieres ver así. Así que ya saben, tienen que experimentar esta aventura. Así que, pues ya saben, solamente aquí en la iglesia del Tepeyac. Vamos a ver también dónde, cuando bajemos, vamos a ver una de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Así que, sigan aquí. Vamos a ver ahorita el recorrido de Bajalá. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Eso fue lo que hice y por eso hablé un poco bajito. Espero que me hayan escuchado. Y bueno, gente hermosa, me encuentro ya en la cascada muy emblemática también de esta parte del Tepeyac, donde me informan que corren dos cascadas. Como ya vemos, una cascada representa la sangre azteca y la otra cascada representa a la España de misioneros. Qué bueno que hicieron posible esta iglesia que ya vimos. No nos permitieron entrar a la iglesia del Tepeyac. Así que, bueno, nada más hicimos una de cómo era por fuera, pero esta parte es emblemática de aquí del Tepeyac. Así que, bueno, ya saben, chicos, si vienen aquí a la iglesia del Tepeyac, deben de conocer que estas dos cascadas tienen significado. Y bueno, aparte, lo más interesante y lo más emblemático de esto es la aparición de la Virgen Morena. Aquí a mis espaldas está donde verdaderamente se apareció. Y bueno, donde los indios hicieron la reverencia para poder admirarla, su aparición. Como ya les dije, así que, bueno, pues ya saben, esta es la aparición de la Virgen. Y bueno, ya saben, esta es la aparición de la Virgen. La Virgen Morena Gente, las imágenes que acabamos de ver son, también hay, es una parte muy esencial de aquí del Tepeyac. Es el templo del pocito, es este. Bueno, donde aquí, miren, aquí a mis espaldas, en esta, exactamente, la parte de la imagen que ya acabamos de ver, es de un pozo donde emana agua o emanaba. O sea, ahorita ya no hay, bueno, no hay donde ver si hay todavía agua, pero antes este pozo emanaba agua. Así que bueno, pues ya saben, por eso está este templo aquí, llamado así, templo del pocito. Así que las imágenes que acabamos de ver están allá adentro. Si te interesa, pues anímate aquí a venir al Cerro del Tepeyac. Gente, miren, nada más me encuentro también aquí en la bajada del Cerro del Tepeyac, en la antigua parroquia de indios. Así que ahorita vamos a ver cómo es esta antigua parroquia, en esta parroquia que, bueno, pues entraban aquí los indios para, pues, hacer sus rezos o para pedirle a la Virgen que está allá adentro. Así que vamos a conocer esta antigua parroquia de indios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues las imágenes que acabamos de ver están adentro de la antigua parroquia de indios. Aquí me surgió una incógnita, una duda. Las imágenes que vimos de la estructura metálica que tenían ahí en el fondo, unas especies como de vasijas. Perdón, la ignorancia, de verdad, pero no sé qué es una ermita, así que si sabes qué es una ermita, por favor dime y déjamelo ahí en los comentarios para poder, bueno, pues, sacarme de esta duda de qué es una ermita. Y bueno, pues esto fue la antigua parroquia de indios de aquí en la bajadita del Cerro del Tepeyac. Gente hermosa, bueno, pues lamentablemente ya se acabó este vlog. Espero que les haya gustado todo el recorrido que hicimos del Cerro del Tepeyac, todos los templos que visitamos. Y bueno, pues no me queda más, más que decirle, por favor suscríbete, darle like y comparte. Yo soy Yauri Morales y estuviste en Yauri Vlogs.